Música Bienvenidos a los 3 mosqueteros acá en Radio Agricultura y Agricultura TV estamos el elenco original de los mosqueteros Magdalena Merulá, Pancho Rego por cuánto tiempo más va a estar presente el equipo titular quien les habla esta nueva sección se llama todos los amigos de Pancho el serrucho de Pancho el serrucho de Pancho no, vamos a hacer una declaración un disclaimer acá Pancho Regos hizo cargo del buque cuando por motivos personales, tanto la Merulá como yo, no pudimos estar unos días y Pancho hizo una gran labor acá conduciendo el barco están levantando Pablo Salaguet de candidato presidencial ya el hombre de consenso un hombre de consenso Pablo Salaguet bien, bien, bien acá estamos ¿cómo estamos? ¿cómo están Pancho? ¿cómo estás Mervi? yo muy bien estoy contenta aquí que ya estamos a mitad de semana me encanta pero yo mañana no voy a estar miércoles sí, miércoles mañana no voy a estar porque tengo el club de lectura en mi casa tengo que hacer el cheese and wine miércoles 10 de enero ya estamos 10 de enero sí, yo creo que lo voy a contratar muy bueno yo creo que lo voy a contratar ahora, es caro el hombre no sabemos que él le paga en todo caso pero dicen que es caro pero no sabemos que él le paga no sabemos que él le paga pero de que le pagan, le pagan yo creo porque créeme que por el amor amor al arte no lo hace ¿estás hablando de Pablo Salaquiet en los vistas? pero si él dijo que era por acercar posiciones de la sociedad que no se encontraban ¿leyeron la última declaración de Pablo Salaquiet? no, porque hay una entrevista no sé, algún medio escrito fue una entrevista ayer creo que salió fue una entrevista puede haber sido exante no, no sé a ver tengo una tranquilidad al 100% por el contrario yo me siento orgulloso de lo que he hecho y lo volvería a hacer toma cachito de goma y voy a seguir haciéndolo toma cachito de goma pero tomando las precauciones quizás quizás habrá que hacerle lo mejor quizás cumplir la ley quizás cumplir la ley es que mire te digo algo yo voy a revetir un poco lo que dije ayer yo estoy de acuerdo con el lobby yo también pero se va a hablar de ahí Pablo Salaquieta quienes nos están escuchando ex alcalde y es distinta la situación de los diputados los senadores porque ellos son sujetos pasivos no se realizó el gestión ante ellos Pablo Salaquieta por lo que yo tengo entendido es un lobbyista es un gestor de interés él es un lobbyista registrado cae en la definición de la ley del lobby artículo número 2 letra 10 no es desconocido para nadie de que él trabaja lobbyista está inscrito como están inscritas otras tantas empresas y remunerado y obviamente remunerado entonces tú lo viste junto a las partes tú cobras por hacer comidas por juntar a Pancho Rebo con la bolola por juntar a yo pensé que usted lo hacía gratis lo hacía de buena onda no me paga ella bueno achuta yo ya tomé la cuenta pensé que estábamos invitados pensé que corría por la casa no anoche estaba invitado usted estaba invitado estaba invitado deje la propina así es muy bien muy bien siguieron todas las instrucciones no bueno entonces Pablo Salaquieta un lobbyista entonces las personas que asisten a estas reuniones y ese es el motivo del escándalo las personas que asisten a estas reuniones tienen la obligación en Chile de registrar en la plataforma de lobby las reuniones quiénes están reunidos qué temas se están tratando un héroe sin capa un héroe sin capa yo creo que estamos mirando menos a Pablo Salaquieta deberíamos agradecerle Pablo por la cagadita que le dejó al gobierno no porque está pensando es un estadista está pensando en el futuro de Chile esto es por serio interés esto es solamente pensando en las generaciones futuras en los grandes ahí mira ahí se iba a pensar que la casa de todos era la casa de Pablo Salaquieta ahí se cayó Pablo Salaquieta ¿por qué? porque él él cuando convoca y efectivamente está haciendo lobby compadre no está haciendo nada malo es la persona sujeta de lobby la que tiene que informar informar y tener todo esto registrado y claramente no lo hicieron estamos hablando de ministros del gobierno la ministra Jara del partido comunista estamos hablando de exterior maiza roja de medio ambiente congresistas y por ahí me llegó a mí el rumor que en una de esas había estado el presidente Boric en otro lugar me llegó el rumor no es nada confirmado a mí también me llegaron unos rumores no uy te tengo el dato de la polola alguna polola voy a hacer yo nunca me meto se enamoró la de esa mira como diría Mirta Legrán se enamoró la de esa mira no te quiero incomodar che yo no hago preguntas difíciles ya tengo 98 años ya tengo 98 años pero déjame ser mi pega yo don Francisco pero por qué mataste a tu padre no sé bueno vamos ahora para falsear acá a doña Mirta Legrán no y bueno si no lo quiero incomodar pero bueno la polola se llama Florencia h.c. el colegio de Poquindo polola de Boric estudió literatura en la católica ya ajá la deconstruido no con los papás vivían ahí en Candelaria en el Che en Vitacura todos esos barrios que le gustan al presidente Boric su cachai porque su ambiente su ambiente ya y tengo mucho más información pero más no puedo decir el presidente perdón no te compadre puede ser compadre yo ya no el presidente el presidente que carreteaban la piojera el ahora en los canallas me llegó otro rumor en el sindaco es un rumor es un rumor ojo que tiene 4 por Lolas es que tiene es que hay y que hoy Florencia pasó a calidad de de Friendzone una amiga o sea tiempo libre tiene es que imagínate fuera presidente y tuviera que gobernar imagínate que tuviera que gobernar ¿cómo se la podría con 4 por Lolas? por suerte no se hace cargo del país son rumores son rumores nada más de eso digo pero este dato de Florencia H.C. Colegio Poquindo todo eso es real así según nuestra fuente periodística bueno volvamos Pablo Salaquet Pablo Salaquet Lobby acá un poco siguiendo y cerrando el tema tiene que ver con la hipocresía de los actores que pertenecen al gobierno tanto ministros como congresistas que son de partidos de extrema izquierda hay que decirlo y que criticaron duramente duramente no solamente al gobierno anterior del presidente Piñera que era un gobierno de derecha sino a todos los gobiernos de centro izquierda y centro derecha que entendían bien estos métodos de la política donde hay que sentarse unos cuantos a la mesa a tratar de llegar a acuerdos que básicamente eso es la política que eso es la política pero ellos lo criticaron ¿se acuerdan? que todos lo utilizaron como la cocina eso es la política bueno es que la cocina la política siempre han sido cocina lo que pasa es que a veces cocinen bien por lo que pasó a la historia exactamente pero además pero mira cuánta razón tenían bueno pero claro lo que ellos hicieron de plantear todas estas cosas de levantar de rasgar vestidura de pararse como los impolutos como las morales superiores no era nada más que una estrategia para conseguir el poder punto eso es todo otra vez siempre ha sido así la política bueno ayer estábamos recordando la inauguración o sea estábamos hablando sobre la inauguración del metro paquedano de la salida que está directa hacia Vicuña Maquena y que era básicamente recordar lo mismo como estos muchachos llegan al poder y yo siempre he dicho que hay dos factores que determinaron el arribo del frente amplio al poder al ejecutivo a la presidencia de la república y son bien concretos el primero es mentir mentir son patológicamente mentirosos y esto entra en esa patología de mentiroso vamos a condonar el CAE vamos a pagar la deuda histórica no vamos a impulsar el TVP11 no vamos a generar pitutos nadie va a ganar más de 10 veces su saldo mínimo los cargos públicos no serán primeros de consuelo podríamos seguir toda la noche nota que no le han achuntado ni una ni una y eso dejemos de decirle Voltereta es divertido decirle Voltereta porque es un concepto como divertido ya está bien Voltereta pero son mentiras y es porque Gabriel Boric es patológicamente mentiroso y los muchachos del frente amplio son patológicamente mentirosos entonces un factor es la mentira el segundo factor es para la violencia pero si fue la reina de las mentiras George Jackson también fue la que denunció que iba a quedar en un centro de tortura fue la que hizo un punto de prensa con una persona que supuestamente había quedado yo no sé si lisiada arriba de una silla de rueda o no podía caminar por los perdigones ay por favor y se paró media cuadra y salió caminando un compadre que supuestamente le habían caído perdigones y que le decía cojea cojea estaba grabado en el video no sé si era ella era la que decía cojea cojea la caro el cariola claro no era la caro el cariola pero lo hicieron montaje un montaje un montaje un montaje un montaje oye bueno este muchacho maureira enganchemos este tema con algo todos los bancarios el que había acusado que lo habían violado a una comisaría de policía que nunca fue fue desestimado por tribunales nunca fue pero si y el rector de la católica apoyándolo públicamente bien escuché yo a nuestro querido amigo Gabriel Alenparte de Sirio busqué y efectivamente es tal cual no existe Gabriel Trending no existe ningún proceso abierto en Chile ninguno por violaciones abusos sexuales no 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 violaciones es distinto violaciones en Chile en el contexto del estallido social ninguna 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 causa bien bueno acá vamos a enganchar con algo porque tenemos que recordar te voy a cambiar de lobby no te cambié de lobby todavía ayer me preguntaste cuál era qué se arriesgaba porque la contrataría había solicitado oficio mandó oficio a 5 o 6 ministros porque yo hago la pega alguien hace la pega en este panel a ver qué dice el oficio porque tienen 10 días para contestarlo le deben quedar 8 que dé cuenta de la explicación de por qué se realizaron estas reuniones sin dar cuenta de su inscripción en la plataforma de lobby eso es lo que se está solicitando información de por qué se realizaron estas reuniones cuál fue el contexto en lo que se habló todo lo que involucra la reunión 10 días hábiles para responder tienen 10 días hábiles de lunes a viernes ¿cierto? a sábado no, no sé para el presidente de Boris el año completo no se le puede notificar porque no tiene días hábiles está de feriado continuo mi compadre perdón no es mi compadre el presidente se le notificó el viernes 5 de enero entonces podría contestar hasta por ahí por el 15 de enero ya están como en la quemada pueden solicitar prórroga después de que contestan viene un plazo probatorio de 8 días la Contraloría como juez en esta materia aprueba la o sea valora la prueba en conciencia o sea ellos determinan si los argumentos son razonados o no son razonados en el caso de que la Contraloría considere que se ha infringido alguna norma procedimental del proceso administrativo de las leyes que regulan a la administración del Estado multa multa de 10 a 30 UTMs solo multa ¿sabes que no aplica la multa? ¿qué tiene que decir? oye ven a pagarme la multa el jefe del servicio correspondiente o sea el superior jerárquico de cada uno o sea ellos ¿qué no? ¿quién es el superior jerárquico del ministro? su presidente el presidente entonces el presidente tendría que ponerle una multa de 10 a 30 UTMs a el ministro en el caso de que se acredite que se vulneró la normativa de lobby más la publicación del nombre del afectado por ejemplo no sé Carolina Tová te castigamos Carolina Tová entonces vamos a cobrar este 30 UTMs y aparte vamos a publicar tu nombre en la página web de el ministerio literario para que los pagues con la plata de todos los chilenos además es como una atuación negativa oye nuestro sistema político como está diseñado está obsoleto y está podrido entonces ¿por qué? está obsoleto porque ya esto está diseñado hace muchos años y claramente no se ajusta a la realidad esta ley de lobby se sacó de manera apurada porque resolvió algo en un momento que se tenía que resolver hay que actualizar y adornarla pero nuestro sistema político está siendo agua por todos lados esto la explicación que acaba de ver Pancho Rego es impresentable impresentable no es mi culpa impresentable ¿qué tengo que ver yo? ¿qué van a registrar una ley de lobby? a lo mejor tenía razón el ministro cuando dice la ley de lobby no regula el lobby y no está allá de verdad no está allá no está allá quiero enganchar con un tema súper importante ¿cómo estamos de tiempo Luchín en el switch? ¿está lloviendo? está lloviendo formalización que se viene adelante que se calcula en mayo para el general ¿de fecha ya? 6 de mayo 6 de mayo pensaba que era el 10 para el general director de carabineros Ricardo Yañez yo quiero recordar acá que no fue prolijo para condenar lo que estaba pasando e ir contra la opinión del gobierno bueno pues bien ha estado esta futura formalización como le digo del general director de carabineros Ricardo Yañez y él había pedido que se inhabilitaran dos fiscales el fiscal Almendariz y la fiscal Chong ¿por qué? por dichos que ellos habían tenido en cuanto a la institución y a la labor de carabineros en el contexto del estallido social pues bien hoy se sabe que el fiscal nacional Ángel Valencia o sea el jefe de todos los fiscales rechazó la solicitud de inhabilitación contra el fiscal Almendariz y dice que no hay motivos para poder sacar a estos fiscales de la causa entonces ¿qué dijeron exactamente? determinaron que los argumentos presentados por la defensa del general Yañez no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación del fiscal Almendariz no tenían pisos básicamente exactamente ahora recordemos un poco qué es lo que dijeron estas personas por qué el general Yañez y su defensa estaban buscando inhabilitar a estos fiscales de acuerdo de acuerdo pero partamos pero partamos de la base que el punto está también en que los ciudadanos de lo mismo que sea no pueden elegir a los fiscales dicho eso hay fiscales que pareciera ser que no debiesen ser fiscales porque parecen más actores políticos exacto pero por ejemplo una de las cosas que la fiscal Chong por ejemplo dijo en su momento dijo no podemos aceptar que una institución encubra delincuentes esto en el marco del estadio social recuerdanos un poco Pancho ella lo dijo yo lo busqué ahora exactamente y lo estoy citando no podemos aceptar que una institución encubra delincuentes carabineros están cubriendo delincuentes para ella sí y Ángel Valencia no consideró que eso era una animadversión hacia la figura del general director de Carabineros Ricardo de Añez no claro quiere decir que el fiscal ya de antemano antes de investigar tiene una como dijiste tú una animadversión alguna vez que me toca a mí pronunciar bien una vez que yo pueda pronunciar una animadversión contra la persona que tiene que investigar en este caso el general Ricardo de Añez recuerdanos un poco Pancho que papel desempeñaba en el contexto del estadio social Ricardo de Añez por el que hoy está enfrentando en mayo una formalización era el director de orden y seguridad pública ya era el rol que desempeñaba Ricardo de Añez en ese momento recordemos que en ese momento el general director de Carabineros era Rosas claro y que Rosas fue sindicado en su momento y apuntado por el Frente Amplio efectivamente junto a Chadwick ¿te acuerdas cuando el Frente Amplio y en particular Gabriel Boric y Gonzalo Vinter dejan el presupuesto de la nación año 2021 en cero peso para Carabineros un peso para Carabineros a cambio de que renunciara a Mario Rosas y que renunciara a Andrés Chadwick finalmente Mario Rosas aguanta durante todo el periodo que le corresponde pero quien paga los platos rotos los platos políticos fue Andrés Chadwick con la acusación constitucional que es la única de la ONCE que se presentaron en el gobierno anterior que logró llegar a Puerto ahora por qué una de las preguntas que se tiene que realizar es por qué van a formalizar al general director de Carabineros Ricardo de Añez el que estaba a cargo de nuestra seguridad dices tú y es por eso es porque es el general director de Carabineros nada más están buscando la cabeza están buscando la cabeza así de simple mira tengo acá la fiscal Yañez además en su minuto no perdóname la fiscal Jimena Chong Jimena Chong Jimena Chong la fiscal de alta complejidad centro norte Jimena Chong en octubre de 2020 ella imputa el delito de homicidio un caos por la caída de una adolescente desde el puente Pío Nono el famoso caso Pío Nono el famoso caso Pío Nono que como se declaró Mervilá como salió ese caso bueno ese caso resultó claro pero partió conclusión preventiva y hoy día estamos ya sin medidas cautelares no y pareciera ser que había otras cámaras que parecieran demostrar todo lo contrario acordémonos de ese caso ese caso era un grupo de manifestantes que estaban en Plaza Baquedano en Plaza Italia esto es el puente Pío Nono que está al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el inicio del parque forestal y básicamente llega el Guanaco empieza a dispersar a la gente porque los manifestantes como siempre estaban generando disturbios cortando el tránsito impidiendo el libre desplazamiento de los chilenos llenando de bombas lagrimógenas para poder disuadirlo la gente estaba arrancando acordémonos que en ese espacio donde está la antigua fuente donde estos delincuentes de mierda lo que hacían era intentar quemar con vía a los trabajadores ese es el contexto en el que se dan estas movilizaciones y dentro de eso uno de los manifestantes sale arrancando de carabineros y un carabinero en el ejercicio de su servicio lo intenta agarrar y se le escapa y mientras lo está intentando agarrar cae al puente entonces lo que decían los manifestantes y lo que decían el mundo de izquierda o estos fiscales activistas que lo habían empujado y después uno ve los videos y claramente el carabinero en ningún momento llega a empujarla lo que era agarrar el último peritaje y un chileno de bien cuando hay un carabinero que te está pidiendo que te detengas te detienes no sales corriendo le pasas tu carnet si te dice que te pares te paras así de simple porque es la autoridad por supuesto y de hecho bueno tengo una polémica al respecto recordemos que hay algunos que hablaron del que se ha tirado un clavao en fin que fue todo un tema que después ya por eso incluso pidió disculpas por la forma en que referirse pero en rigor no lo habían empujado eso es lo que pareciera estar probando hoy día sin embargo yo creo que fue un accidente yo también creo que fue un accidente y los accidentes nunca son inteligentes ¿tú has visto algún accidente inteligente? no, pero algo son inteligentes ya, pero algo son accidente ya, a eso voy pero cero intencionalidad el carabinero de querer empujar a un manifestante por favor no lo socorrieron en el mismo momento ¿ustedes se acuerdan como reventaban a carabinero en Plaza Italia? ¿ustedes creen que carabinero iba a bajar inmediatamente antes de asegurar el perímetro a meterse al lecho del río Mapocho para que bajaran 20 manifestantes a reventar a un carabinero y querer matarlo como los querían matar? ¿de verdad? estamos en ese mundo en ese mundo las presunciones de mala fe 12 de enero 2023 un peritaje el 6 de enero analizó los videos previos durante la remitida policial y se terminó con que Zamora va a querer maturana Zamora Zamora es el carabinero Sebastián Zamora al cabo el peritaje a las cámaras concluye que el carabinero no empujó a adolescente del puente no si nunca lo empujó así es tal cual bueno y esta fiscal ha tenido varios desencuentros fiscal bien digo ha tenido varios desencuentros otras de las cosas que se lanzó a decir dijo que en noviembre un comandante de la institución de carabineros la había amedrentado y había estado rondando su domicilio ah si y le pusieron a un carabinero para que la cuidara salvaje pasa película solo en Chile bien vamos a una pausa acá en los tres moqueteros y volvemos ¿quieres jugar y ganar en el mejor si todo apuesta es online? entra y juega en Latam Win sabes apuestas ganas Agricultura TV en Latam Win en Latam Win ¡Gracias! Los tres mosqueteros acá los acompañan día a día Y partamos robando a nuestros queridos amigos de LatamWin.online Los que confiaron en nosotros, los que apostaron en nosotros En principio que están jugadísimos porque los tres mosqueteros siguen al aire de lunes a viernes Así que ya saben muchachos que nos están escuchando en sus casas O nos están viendo a través de Agricultura TV Entren a LatamWin.online Facilito, LatamWin.online Se sienta frente al computador, se siente una cosita Se prepara algo rico, una cosita para picotear Y lo pasa bien, apostando a una plataforma en línea Porque LatamWin te va a regalar 5 loquitas para jugar sin depósito previo ni letra chica Además LatamWin cuenta con medidas de seguridad como verificación biométrica Esto es facial, autoexclusión, límite para jugar entre varias otras medidas de seguridad Para que puedas disfrutar de toda la entretención Pero de un juego de manera segura y responsable Entren a LatamWin.online Porque si algo sabes de las juegas y apuestas De seguro ganas De seguro ganas Porque además los que apuestan en los tres mosqueteros O sea, apuestar en los tres mosqueteros ya es seguro Es seguro Exactamente Pero además nosotros tenemos la suerte de que nos acompañan Los que cuando uno queda solo ¿Estamos asegurados? Estamos asegurados Estamos asegurados porque estamos acompañados por los que te acompañan cuando nadie te acompaña Y por lo tanto tenemos a UNIO, seguros generales Que nos está acompañando Que nos está de alguna manera asegurando Porque ellos combinan proactividad, experiencia Para entregar respaldo, protección y servicio para ti y tu empresa Confía en UNIO Ellos confían en los tres mosqueteros Es UNIO Es UNIO ¿Cómo se escribe UNIO? Para que la gente lo pueda buscar en sus casas, en sus celulares, en internet U-N-N-I-O Seguro generales Muy bien Gracias UNIO Gracias a la Tam Wynn por acompañarnos acá en los tres mosqueteros Magdalena Mervila Tenemos una noticia que hoy día no voy a decir que nos sorprendió Pero finalmente la noticia llegó A mí no nos sorprendió Y es la renuncia del diputado Johannes Kaiser a las filas del Partido Republicano ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo has visto esto? ¿Hubo una renuncia a través de una carta? ¿Hubo una carta de respuesta de parte del Partido Republicano? ¿Hay carta de respuesta ya? Sí, claro Yo creo que Johannes ha sido una persona tremendamente honesta en muchos aspectos Él estuvo en las dudas, decidió no ir contra el partido sino que no hablar mayormente Más allá de cómo haya votado porque ese es problema de él Y es su voto en la urna secreto, da lo mismo Porque incluso hay voces que dicen que al final podría haber estado incluso con el partido Pero él tenía su punto Pero claro, supuestamente esto no pasaba nada Pero le sacaron todas las comisiones Aquí hay, yo creo, cosas que evidentemente complican Esto yo creo que venía quebrado hace bastante rato De alguna manera también hay que pasar cuentas después del problema que fue el plebiscito para el partido El partido se juzgó mucho en eso, yo creo que es muy complejo Ahora, creo que por lo menos las declaraciones que le he escuchado me parecen muy honestas Habló de Arturo Esquela como una persona que era un caballero y que no había tenido ningún problema En nada de lo personal, no le enrostró nada a nadie Lo cual, bueno, yo creo que las personas son libres de entrar y salir de un partido y de no tener partido también Por lo tanto, ejerció su libertad, no sé cuánto... Mira, lo primero que a mí me gustaría referirme al caso es que me dicen que Johan está enojado conmigo, no sé por qué No creo que esté enojado conmigo Pero me llegó un rumor de que está enojado conmigo, así que a mí yo le mando un abrazo a la distancia Pero por qué va a estar enojado contigo, es usted un amor Claro, es un amor, un amor de persona Mira, era esperable que esto sucedía Porque el Partido Republicano tiene la gracia de ser un partido de cuadros Es un partido bastante estructurado, es un partido con mucho orden y disciplina al interior Y es un partido donde los dirigentes en general se cuadran con las decisiones que adoptan sus consejos generales Es muy raro escuchar voces disidentes al interior del Partido Republicano Y en general el partido funciona como un engranaje que se va anclando entre sus distintas piezas con un objetivo común Es bien simple Cuando el partido toma una decisión, los militantes del partido se cuadran con la decisión Bueno, en general eso es lo que hacen los partidos No, no, en Chile no No, en Chile no Yo ahí, o sea, yo soy de Renovación Nacional, amiga Donde hay una votación nosotros tenemos cuatro opciones A favor, en contra, nulo y blanco Y hoy tienes que estar defendiendo las cuatro Bueno, pero es que tal vez tiene, pero es que tal vez La gracia del Partido Republicano era precisamente lo contrario Es que tal vez, tal vez tiene que ver con que Renovación Nacional tiene muchas cosas El Partido Republicano tenía una sola mirada en general Yo te diría que hay dos Hoy día Tres quizás Hoy día, porque se han ido produciendo, y hace rato, dentro del partido, ambiciones por poder Porque, bueno, no sé, yo me pregunto, yo siempre me pregunto por qué hay gente que ambiciona el poder Yo lo que día estaba en Sin Filtro con Ignacio Dúlger, que es uno de los fundadores del Partido Republicano Precandidato alcalde por Piñalolén Y yo le decía, mira, el Partido Republicano es esto Yo creo que el Partido Republicano es un partido de dinte conservador De dinte gremialista Porque el origen de sus dirigentes más emblemáticos está en el gremialismo de la Universidad Católica Y sin duda eso hace que el partido esté anclado en el socialcristianismo En la opinión social de la Iglesia O sea, dicho en fácil, muchos son ex-UDI Pero UDI, podríamos decir, los UDI más cercanos Es que yo diría que el Partido Republicano es mucho más cercano a los ideales de Jaime Guzmán originales Que la propia UDI Como no hay nadie en la UDI, no voy a entrar en eso Pero puede ser La crítica que ellos hacen es precisamente esa Yo diría, lo dije incondicional, simple, un poco para abrir una discusión Yo creo que, a ver, hay ciertas ideas El primer partido hace mucho tiempo que se atreve a decir que es de derecha Y a defender ideas en forma, digamos, claras y distintas ¿A qué me refiero en eso? Pensemos cuatro años atrás Todos los partidos de derecha se habían comprado las ideas de la izquierda Y si nosotros pensamos en leyes emblemáticas que son muy molestas para los sectores de derecha De base, digámoslo así Leyes como la ESI fueron apoyadas por Belolio, por ejemplo Belolio Jaime Sí, y ahí viene la pregunta ¿En qué creen? Es que se la pregunta, o sea, ¿en qué creen? Yo les pregunté a varios en varias oportunidades, yo no tengo partido Ahora yo tengo ideas claras y distintas Y yo preguntaba, bueno, ¿en qué creen? Yo estoy de acuerdo, pero la UDI sigue siendo la casa de Jaime Guzmán Y sigue siendo el partido de Jaime Guzmán Pero la pregunta sería, ¿estaría feliz ahora? No sé Y ese análisis creo que da para mucho, da para mucho, sin duda Pero lo que sí tenemos claro es que el Partido Republicano es un partido de cuadro Es un partido donde las decisiones colectivas se respetan Y yo creo que Johanna fue muy respetuoso con la decisión colectiva del partido Y él dijo, yo no voy a votar a favor, no puedo llamar a votar a favor Y yo creo que está bien Estamos hablando del último plebiscito Porque ningún libertario podría haber votado a favor De verdad, ninguno Se desmarcó de las decisiones del partido Sí, pero lo hizo de forma caballerosa Bueno, al punto que ha renunciado pos plebiscito Y dijo, es más, dijo, yo no voy a hacer campaña Me arresto Porque no le quiero hacer daño a mi partido Me arresto Pero el solo hecho de que él no haya realizado campaña a favor Ya genera que el partido lo esté mirando con una cara distinta A ver, acordémonos de Gonzalo la Carrera Acá lo que acusan es que lo retiraron de las comisiones del Congreso A Johanna es que fue un tirón de oreja Es un tirón de oreja Es el típico reto a nivel parlamentario Donde te decimos, oye, estamos sentidos contigo Pero no queremos que te vayas Queremos que sigas en la bancada ¿Y por qué es tan importante tener bancada? Porque de lo contrario no podías hablar Exactamente Tienes que tener tiempo a través de la bancada ¿Qué dijo el partido republicano? Tuvo un escueto comunicado Voy a citar un par de líneas nada más Dicen que la decisión del parlamentario Fue tomada desde su profunda reflexión personal Y que cuenta con el más sincero respeto y compresión Por parte del partido Muy bien Y quieren expresar Nue, el agradecimiento a Johanes Por su incansable labor y dedicación Y desde que su posición en el Congreso Junto a la bancada republicana Ha sido un pilar fundamental En la defensa de nuestras ideas Y obviamente Que esperan que en el futuro puedan Trabajar conjuntamente En los proyectos que comparten una visión común Están tratando de dejar puentes abiertos Y puentes tendidos Entre el partido y Johanes Más del lado del partido aparentemente No sé la posición de Johanes Se lo voy a preguntar cuando lo vea Mira, lo primero es ver Que se abren muchas preguntas Preguntas de mediano plazo Y de largo plazo En largo plazo Lo primero que se le viene a la mente es ¿Johanes va a la reelección? Yo creo que sí Y si el partido lo que está diciendo es Tenemos la mejor impresión de Johanes Porque nos cae súper bien Y porque fue un buen diputado Y porque de verdad Johanes hacía la pega Sí, la hace La hace Es de los diputados que hacen la pega Puede ir de independiente Cuando sabemos que un tercio De los diputados trabajan Y dos tercios no Yo tenía un poquito más Pero básicamente Él es de los que trabajan El 2025 podría ir como independiente En cubos del partido republicano Entonces si tú mantienes La buena onda con el partido Vas a ir igual a la reelección Y te sumas dentro del bloque De los candidatos del partido republicano Entonces Obtuvo 26.700 votos Equivalente a un 5.85% Distrito 10 O Santiago, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín Sí Se me va una Providencia, Ñoñoa Macul, San Joaquín, La Granja No, no hace una idea Entonces esa es la primera ¿Por dónde va a competir Johanes? Porque yo creo que Johanes tiene que ir a la reelección Porque es un buen diputado Es muy bueno Y no lo podemos perder Es muy bueno La segunda pregunta que se abre en el mediano plazo es ¿Qué va a hacer Johanes? Porque Johanes No es un Liberal Como su hermano Axel Que es un liberal clásico Johanes es el libertario Y dentro del libertarianismo Él tiene su propia tendencia Que es ser un palio libertario Que es un libertario Conservador Tradicionalista Ya No vamos a estar ahí ¿Cierto? ¿Para qué? Pero básicamente Johanes representa un mundo Que hoy día No tiene partido político Que son todos los libertarios Y por más que los libertarios en Chile Han querido tener el intento De armar un partido político No les ha funcionado Y ahí están los intentos De personajes que han intentado Levantar este partido político Si Johanes se pone en el desafío De tener un referente libertario En este país En la onda Mi ley Que también se definía como libertario Y terminó definiéndose como libertario Liberal clásico Porque bueno La política es cambiante Y hay que Porque son pereas No tan lejos No tan lejanas sin duda Pero Axel Kayser también está coqueteando Con la idea De poder ser candidato Axel es el líder al clásico Entonces Johanes es el libertario Entonces Tener un referente Expliquemosle la diferencia A las personas que nos están escuchando A ver Ustedes dos que se manejan No Levanta que tiene un libro Por eso Pero a ver Primero hacemos el dato del libro Explican un poco a la persona Anarquismo A ver Yo creo que una de las cosas Que hay que tener en cuenta Cuando nosotros hablamos Del líder al clásico ¿Qué diferenciaría para ti Axel Kayser De su hermano Johanes Kayser? A ver El tamaño del Estado La presencia del Estado La existencia misma del Estado Por eso ¿Quién creen que? Uno es más minarquista Es decir Es más Un libro al clásico Puede aceptar que el Estado Pueda tener un tamaño considerable Moderado Moderado Que exista Que exista Que sea flexible Y moderado Y un líder al igualitario Puede transitar un curso Un poco más allá Es decir El Estado es exclusivo En materia de derechos sociales Es lo que hace Esa es un poco la posición de Axel Claro No, no, no No es en ese aspecto Pero sí en Monopolio de la Fuerza Sin lugar a dudas Un líder al clásico Se queda en la alta política Sin lugar a dudas En defensa de la nación Seguridad Legislación Aplicación de la justicia Es un poco si tú miraras Carabinero Si tú miraras el debate De el comienzo De Estados Unidos Entre los federalistas Y de alguna manera Los que querían hacer crecer El Estado Digamos Pero no sacamos la pelota De la era chica Y Yohanes 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 es más minarquista Incluso un pelito Podríamos decir Anarco Anarco Capitalista Es decir Esa idea Puedo estar equivocados Puedes decir Yo creo que es más minarquista Yo creo que es más minarquista No creo que Quiera hacer desaparecer el Estado ¿Qué significa eso? Llevar el Estado Al tamaño de una moneda Sí No desaparecerlo Pero que quede así en el mini En el mini Bueno Para el liderazgo clásico Lo más importante Es determinar la seguridad De las personas ¿Cuánta libertad tenemos que ceder Para que nos devuelvan A través de este aparato Que es un órgano creado Actual El último liderazgo clásico Digamos Stuart Mill Tiene una frase genial El primer feminista A todo esto Que también lo es Pero Stuart Mill Dice Que el Estado No debiera prohibirte Pasar por un puente deficitario Porque básicamente Es por el problema tuyo Claro Si te querés caer Cállate Vos vela Ya Se abre entonces Haciendo el hilo conductor A lo que estaba comentando Pancho Rego Se abre un espacio Para que Se genere Un nuevo líder Ese es mi punto En estos libertarios Que hoy Están Sin partido Para mí Es sin duda Después de mi compadre Felipe Munizaga Pero Yojane es mucho más conocido Que Felipe El libertario más conocido en Chile Entonces claramente Es un referente Y si se pusiera la meta De levantar un referente libertario Ojo Se está dando el espacio Que yo creo que El espacio está Creo que el liderazgo está Creo que las ganas de armarlo También están Y creo que está el militante Como para estar en ese partido Lo que te falta son líderes ¿Le quitaría militantes A republicanos? Por ningún lado Si republicanos son un partido conservador Listo Bien Vamos a una pausa Acá los tenemos que veros Este es un mundo que no tiene representación hoy en día Y volvemos ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win Sabes Apuestas Ganas Agricultura Bebe Crecio Cierta y juega en Latam Win ¡Suscríbete al canal! Yo los quiero llevar a comentar algo, hemos pasado por varios temas, hemos conversado sobre la formalización del general Yañez, hemos pasado por el lobby de Salaquet, donde están involucrados los ministros y congresistas oficialistas del Partido Comunista. La renuncia de Johannes Kaiser que removió al mundo político. Así es, y ahora los quiero llevar al afer que hay entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, dos partidos que hoy forman gobierno, no nos olvidemos de que son el núcleo duro del gobierno junto al Partido Comunista. Giorgio Jackson, ex ministro, ya ni siquiera me acuerdo ministro de cuántas carteras fue este señor. Sexpress y Desarrollo Social. Exactamente. Estuvo metido en medio de los escándalos, bueno, que te voy a decir, el robo computadores y el robo de los papeles de la caja fuerte, pero, pero, donde más involucrado ha estado, donde más se le ha tratado de ligar, tiene que ver con todo el caso Fundaciones Líos de Plata. ¿Por qué? Porque toda revolución democrática está metida ahí. Partido donde él es fundador y partido donde sabemos que él y su amiguito Miguel Crispi del segundo piso de la moneda son los que mandan y donde no se mueve ni una hoja sin que él sepa. Entonces, obviamente en medio de todo este... ¿El padrino del Frente Amplio? Sí, pues compadre, entonces en medio del calor de la discusión... ¿Le besan el anillo? Y le besan el anillo, pues compadre. Y no se metan en mi asunto. Aparte que no te olvides, estás hablando de los dos mejores amigues del presidente. Sí, pero ¿no hay entrevista hoy día? No, no. Hoy día dio una entrevista en... ¿Georgia Jackson? Sí. ¿Radio Duna, podrá decirlo? Ya, no recuerdo. Que se replicó después en un diario de circulación nacional. Ahora con el presidente tenemos una relación distinta de aquellos que hemos compartido años de militancia en conjunto. No, el soporte, el soporte. Él me cuenta sus cosas. ¡Rasputín! Como amigo, ¿a quién le importa? Bueno, en este contexto obviamente hubo muchas declaraciones cruzadas donde era impresentable, recordemos acá, porque las cosas se enfrian un poco y está bueno recordarlo. Todas estas personas atrás de las fundaciones, empezando por Catalina Pérez, empezando por el señor Andrade, que hoy día está preso, ¿es correcto la palabra? Está en prisión preventiva. ¿Quién? ¿Andrade? ¿Contreras? Daniel Andrade y Carlos Contreras están en prisión preventiva. Prisión preventiva. La señora Catalina Pérez está con, entiendo, arresto domiciliario. No, no, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Carlos Contreras está con prisión preventiva. Sí. Y Daniel Andrade es preso político. Es preso político. Él, él, él dice que es preso político. No lo mismo, no lo mismo. Es una figura jurídica distinta. En su fantasía dice que es preso político. Bueno, todo esto está orquestado por Giorgio Jackson y Miguel Crispi. Si alguien se querella solamente, le acepto querellas solo a Giorgio Jackson. Siéntate, siéntate tranquilo, esperar que la querella te va a llegar. Pero no te preocupes porque Unio Seguros Generales va a estar ahí. Apoyándote cuando todos te quiten el piso. La querella de Lucía Dahmer que todavía la estamos esperando. No. ¿Se acuerdan cuando nos amenazó de querella Lucía Dahmer? Sí. A los panelistas de Sin Filtro. Imagínate. Ya por Lucía estamos esperando la querella. Pero si tiene tejado de vidrio. Bueno, vamos a seguir. Fundaciones. Se robaron la plata a los más pobres de Chile. Se robaron la plata que estaba destinada a construir viviendas para los que realmente no tienen casa. Es decir, a los más pobres de Chile. Los que no tienen dónde dormir. Asentamientos precarios. Y esa plata es la que se robaron. ¿Y se la robaron para qué? Para hacer política y para pagarle a sus propios militantes. Esto es un caso en desarrollo. Hay un montón de gente formalizada. Es un mecanismo ideado por... Podemos de España por Íñigo Rejón. Que es el ideólogo de Podemos en España. Que es el primo hermano. Y que vino a Chile a enseñarle a tocar, chico. Y esa es la razón del por qué se querelló contra Jorge Razzuriz. Jorge Razzuriz hizo esa alusión. Se querelló contra Razzuriz. Se querelló contra la UDI. Y entiendo, ayer hizo una diferenciación Pancho Rebo. Querelló, si no que era una demanda civil. Por reparación contra el senador Fidel Espinosa. Querelló por el juri de galumnios contra Jorge Razzuriz. Acción civil preventiva contra la UDI. Por la carta de la UDI. Bien la UDI. Nuevamente. Es el camino cabro. Ahora. Se expliquen. Vamos a lo sabroso. Y acción civil contra Fidel Espinosa. Plata. Ya. Ahora vamos a lo civil. Está pidiéndole plata a Fidel Espinosa. Espinosa y probablemente una de disculpas públicas. El Partido Socialista parte del gobierno. Frente Amplio parte del gobierno. El señor Joe Jackson pertenece al Frente Amplio. Está la cagá. Pancho, Mervi. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo termina este afer? Partido Socialista, Frente Amplio. Donde al medio tenemos sentado al presidente de la república. A Carolina Toa. Bueno, ¿qué te voy a decir? El Izalde que también pertenece al Partido Socialista. Está la Paulina Godanovic. Senador y Presidente del Partido Socialista. Fidel Espinosa es el mismo que está nada contento con esta querella. Y tenemos al mejor amigo del presidente presentando querellas por todos lados. Mira, yo te voy a decir que tengo una teoría. Que todo esto es una cortina de humo. Para tapar precisamente lo del lobby. Dicho así, aquellos que tienen aspiraciones presidenciales. Incluida Carolina Toa. Que está muy nerviosa con todas estas cosas que han pasado. Porque las cartas se van moviendo. Le tienen terror a Fidel Espinosa. ¿Sabes por qué le tienen terror a Fidel Espinosa? Porque saben que incluso hasta la centro derecha y muchos estarían dispuestos en un caso de apoyarle. Porque todos sabemos, me incluyo, que es un buen hombre. Que es un hombre honesto. Que es un hombre valiente. Que ha sido capaz de golpear a los propios cuando corresponde. Más allá de que tenga ideas distintas. Y que para los problemas vea soluciones diferentes. Pero él se ha atrevido a ser un bastión, yo diría, de defensa. De cosas que había que decir, que había que defender. Y evidentemente arremetió contra Jojo Jackson. Porque es que no arremeter contra él es no tener moral alguna. Porque de verdad, todo lo que ha hecho es impresentable. Yo creo que esto es un show. Es un show hecho políticamente, pensado. Es una minutita. Para tapar el caso... Sí, del lobby. ¿El caso lobby? Absolutamente. Porque la minuta del caso lobby está clarita. Dialogar hasta que duela. Eso es lo que han repetido todas las autoridades del gobierno. Diálogo, diálogo. Que yo lo compro. Yo siempre estaba... Pero no a ellos. Yo siempre tenía ese discurso. Pero no a ellos, yo también. Es que el punto está... Nosotros lo hablamos ayer. Nosotros creemos que el lobby es parte de la política y lo ha sido siempre. Y tiene que existir. Es necesario. Ahora, ya que existe una ley, se habrá que cumplir la ley. A ver, es una de las cosas más básicas. En 1215, cuando se hace la Carta Magna, se plantea que nadie, ni siquiera el rey, está por sobre la ley. Cuando se impone la monstruidad parlamentaria. Ya, bueno, pero es de lo mismo. Pero estoy hablando de un principio. O sea, no porque sea el presidente, no porque sean los ministros, no porque sean los parlamentarios, pueden pasar a llevar la ley. La ley existe. Ese es el punto. ¿Podría el presidente de la República haber tenido las mismas reuniones con Pablo Salaquet movimentara en Yungay y no haberlo registrado en la ley del lobby? Pregunto. ¿Podría o pasó? ¿Podría? No, una cosa es lo que uno está... Eso es noticia en desarrollo. Estamos corroborando. Yo al presidente de la República... ¿Pero el presidente tendría que registrar una reunión así con un lobbyista? Yo de Gabriel Boric me espero cualquier cosa. Yo soy bien sincero. Cualquier cosa. A mí no me extrañaría que hoy día él dijera que es amigo de Pablo Longuey. Mira lo que estoy diciendo. Que es amigo de Pablo Salaquet. No me extrañaría escuchar que fue a ver a Orpis a la cárcel. Y que fueron grandes aportes para la política chilena. También podría decir. Porque de pasar de decir... Señor presidente Piñera, está avisado. Lo vamos a perseguir en tribunales internacionales por haber violado sistemáticamente los derechos humanos. Ah, dos doritos después. No dudo de las credenciales democráticas del presidente Piñera. Yo me espero cualquier cosa. Y dos doritos después invitarlo a que se suba al avión presidencial para viajar junto. Para el cambio mando en Paraguay. Sí. Entonces, espérate lo que queráis, presidente. De verdad. Ah, pero vuelvo a mi pregunta. Si se hubiese dado el hipotético caso de que el presidente Gabriel Boric se hubiese reunido en secreto con un lobista, ¿cómo en este caso podría ser Pablo Salaquet? ¿Tendría el presidente que haberlo registrado, Magdalena Mervilá? O sea, tienen que registrarlo. Es que si no lo registran... A ver, la ley es para todo. Vuelvo al punto. Incluso para el rey. Este no es un rey. Es un presidente. Pero es un presidente que tiene mucho poder. Porque en Chile lo que se hizo con el presidencialismo es emular a un rey. Por eso tiene la posibilidad, en la potestad, de poder indultar, entre otras cosas. Porque nosotros veníamos de una monarquía y no conocíamos nada más que una monarquía. Y por tal, fue genial en eso. Entonces, ni siquiera el rey. Yo sé que a él le encantaría ser rey. Yo creo que le gustaría ponerse una corona. Yo creo que quiere ser el líder supremo. Espiritual. Líder supremo, sí. Sí, sí. Tú sabes que el concepto del líder supremo está mucho más asociado a las autocracias de izquierda. Entonces, yo creo que él está mucho más cercano a ese mundo. A un mundo totalitario, estatista, socialista, sin duda. No sé si le gusta tanto la monarquía. Me gustó tu término. Líder supremo, dijiste, ¿no? Líder supremo. En su galaxia. Líder supremo. Como Kim Jong-il, compadre. Como Kim Jong-un. Fidel Castro. Como Hugo Chávez. Líder supremo. Qué miedo. Les copia las muestras. ¿Qué es esa muevada de presidente? No, compadre. Líder supremo. ¿Qué es eso de elecciones? No jodas. ¿Para qué? No jodas. A mí me da vergüenza cuando el presidente Boric en foros internacionales se tiene que hacer una foto como representante de todos los chilenos y tienes, compadre, 20 otros presidentes, todos con corbata, todos formalmente vestidos, siguiendo el protocolo, y tienes a alguien sin corbata, con los cordones. Bueno, si ese es tu legado, ese es su legado. Su legado es ser el presidente rupturista que se viste de forma distinta. O sea, no te dio para nada más. La única posibilidad que tuviste de marcar la agenda, a nivel nacional e internacional, es no usar corbata. Ese es tu legado. Ese es tu legado. No usar corbata. Ese es tu legado. La pregunta sería... Amiga, ¿le encontrarás otro legado? No, no, no. Otro. ¿De verdad? Algo que te marque la pauta. Porque el copago se nos fue nada allá a buena onda, pero no el legado. No. No. El tope del pago del transporte público a 38 lucas, solamente para Santiago, no el legado, no un tema nacional. ¿Qué más? De verdad, ¿qué más? Me estás preguntando que escándalo nomás, pues viejo voltereta. Eso te hace a los todos. Hay bien. Dos pensiones de gracia, balón de gas. Ese debería ser nuestro próximo proyecto, Macrae de Mervilá. Hagamos un librito, un compendio. Del legado. Así como los condoricosas. Podríamos hacer las boriscosas de todas las volteretas. Y todas las frases del diputado Boric versus el presidente Boric. Que a lo mejor se podría titular, diputado Boric versus presidente Boric. Sí, pero hay que poner un título divertido. Pero hay material. Sí, sí, hay material. Nos quedaría un libro así, gordo. Boric. Dos puntos. El colectivo. Ah, a ver, ahí está. El colectivo Boric. ¿Qué haces? Nos queda un minuto de programa, chiquillos. Se nos fue la hora. No, sí. Pero oye, los padres, si nos quedó afuera, el tema del hospital Sotero del Río. Son más de 100 pacientes. Una vergüenza. Se atendieron saltándose la fila. Se nos quedó afuera. Se atendieron porque eran familiares de funcionarios del hospital. Sí, nada más. Se nos quedó afuera que esta jornada se conoció que la productividad de Chile, escuchen bien, la productividad de Chile volvió a caer el año 2023 y además que su crecimiento en los últimos años ha sido, pero ¿cómo? Nulo. Sí, el ministro de Asamblea, Mario Marceli, el ministro de Economía, Grau, dice que estamos regios, que como país vamos como avión. ¿Qué era Grau? ¿Qué hace Grau en el gobierno? Ya, no quiero terminar mal el día No hablemos de Grau Bueno, gracias por habernos acompañado Acá en los Tremosqueteros Recuerden Vernos y oírnos De lunes a viernes A las 7 de la tarde A través de Todas las plataformas Y mañana vuelve el show De Pancho Reco Sus amigos De Agricultura Sí, yo mañana no voy a estar Y a las 8 en repetición En el dial Si va en el auto Ahí, bueno Ahí escúchenos Ahí lo acompañamos Si no, está todo el día en YouTube Que lo vas subiendo acá Pancho, mañana efectivamente Me creerá de mervilada Y quien Humilde servidor Acá quien te habla No va a estar El cerrucho está guardado Ahí en ese gabinete Es ahora El médico son importergables ¿Cierto? Oye, mi psiquiatra Es ahora El médico son importergables Cuando el psiquiatra Te cita una hora Esto no No le vas a negociar Eso es más importante Que el día habitual Ya, y te juntas Todos los días con psiquiatra En los tiempos que corren En los tiempos que Usted sabe En los tiempos que corren Ya No, dos filos Déjame el cerrucho Déjame el cerrucho Donde mismo nomás Nos vemos Gracias por seguirnos acá En los tiempos que tenemos